Hola que tal fanáticos, bienvenidos a un nuevo NotiBasis de cine y coleccionables donde les traemos las noticias del cine más importantes de la semana Bueno, sin más por el momento, comenzamos Voy a publicar nuevas imágenes de la actriz Hank Hathaway en su papel de las brujas donde ya por fin podemos verla en su transformación de bruja con su tenebrosa sonrisa macabra y su aspecto terrorífico Se ve muy malvada y hará sufrir un poco a los niños protagonistas, que digo poco, un montón Esta película llegará a los cines el 20 de octubre, no sé ustedes, pero yo ya la quiero ver Desde hace meses se viene alimentando el rumor de que Marvel juntará a todos sus Spider-Man Hecho que está cada vez más cerca, pues tras la noticia de que Jamie Foxx volverá a ser electro en Spider-Man 3 y que el Doctor Strange también formará parte de la trama, todo apunta a que el multiverso está muy, muy cerca Según el sitio, Fandom White, Tobey Maguire y Andrew Garfield habrían estado en conversaciones secretas y hasta ha firmado el guión de la película que mostraría a los tres Spider-Man luchando contra villanos nuevos y antiguos Trama que tendría lógica con la reaparición de Electro a cargo de Fox Estaría muy genial ver a los seis siniestros en acción peleando contra Spider-Man ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Y ya comenzó el rodaje en Nueva York Recordamos que en el video anterior les habíamos comentado que la policía iba a estar haciendo anuncios para que la gente evitara estacionarse en ciertas áreas y pues esperamos pronto tener más noticias Otro rumor que suena también, según información del portal MCU Cosmic el Spider-Man de Mace Morales haría su debut próximamente en algún proyecto de Marvel ya sea en el universo cinematográfico de Marvel o en las cintas de Spin-Off de Sonic ¿Les gustaría? Déjanos en los comentarios tu respuesta Sería genial que sea real este rumor Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy Los saludos se los daremos en el próximo video que grabemos No se preocupen, se nos estaban acumulando Déjanos aquí abajo en los comentarios que te parecieron estas noticias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido Y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte y activar la campanita ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.